Tengan todos y todas muy buen día, un saludo muy especial de parte de Neuroideas. Les habla Edison González, neuropsicólogo y Neuroideas les tiene una vez más una invitación para participar de un próximo neurotaller que lleva por título Trastorno del Espectro Autista. Quiero recordarles que en los neurotalleres abordamos patologías clínicas que comprometen el proceso de neurodesarrollo y recordemos que el neurodesarrollo es el proceso de maduración del sistema nervioso central y cuando ocurre una alteración en esa maduración pueden aparecer diferentes trastornos. Ya hemos abordado este año el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el trastorno específico del aprendizaje y abordamos muy fuertemente el tema de la dislexia e igualmente estuvimos trabajando el trastorno de integración sensorial. Para este sábado 15 de junio de 8 a 11 de la mañana en el auditorio de la Plaza Médica del Centro Comercial Mallorca vamos a trabajar en el neurotaller el trastorno del espectro autista y recordemos que este ejercicio lo hacemos mucho a partir de los criterios diagnósticos del DCM-5 y el CIE-10 que son manuales diagnósticos internacionales con los que muchos profesionales en el tema de neuro hacemos los abordajes clínicos pero también en algo denominado neuropsicología basado en la evidencia. Esto quiere decir en los hallazgos científicos indexados que se van obteniendo cuando se hacen investigaciones serias frente a este tema. En el neurotaller del trastorno del espectro autista abordaremos 1. ¿Qué son los trastornos del neurodesarrollo? 2. ¿Cuáles son los síntomas, el diagnóstico para el trastorno del espectro autista? 3. Y tercero abordaremos algunas metodologías de intervención para este diagnóstico. Recordemos que el autismo no es una enfermedad, es una condición diagnóstica y que tiene unos síntomas muy particulares. Entre ellos los niños y niñas con este diagnóstico evidenciamos en la primera infancia, o sea de los 0 a los 6 años, unos síntomas muy evidentes en la interacción con sus pares, en la manera como realiza el juego simbólico, en la manera atípica como se relaciona y entiende los códigos emocionales. Entonces, invitación abierta, sábado 15 de junio de 8 a 11 de la mañana para que hablemos de autismo, del trastorno del espectro autista, desde la perspectiva de la neuropsicología. Como siempre, como siempre, ahí les dejo los números telefónicos y el link de inscripción para que hagamos parte de este ejercicio que dura 3 horas para comprender, abordar y tener elementos sobre este diagnóstico que tanto, 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 tanto se viene conociendo y profundizando y donde abordaremos algunos modelos de intervención que son importantes para que los niños sintomáticamente tengan una mejoría significativa. Entonces, nos vemos. Hasta pronto.